Cuéntenos por qué decidí hablar, qué la movió a hablar. Bueno Vicky, lo primero pues como lo dijiste es el embarazo. Sí, casi pierdo al bebé hace dos semanas y obviamente esto es muy, es como una situación muy aterradora. Cuando te tocan la familia, cuando te tocan ese núcleo primario, ya las cosas no pueden ser iguales, ¿sí? Y además que somos mujeres, además tengo, aparte de mi bebé, tengo una hija adolescente que le ha tocado lidiar con todo esto desde el año pasado. En conversaciones con mi familia decidí hablar y dijimos, bueno, si usted tiene la verdad, si usted sabe cómo hizo su tarea, cómo cumplió con sus obligaciones, es hora de hablar. Muy bien, pues vamos a hablar de todo. Bueno, antes déjeme preguntarle lo siguiente, ¿cuánto dura usted como contadora de EPA Colombia? Cuatro meses. ¿Cuatro meses? Sí señora, desde finales de marzo hasta el 6 de agosto. Y en un término general, porque ya vamos a entrar en toda la profundidad, ¿por qué termina usted renunciándole a ser su contadora? Bueno, Vicky, la verdad, nosotros como contadores en Colombia tenemos un código de ética que nos rige. Y si alguna de las conductas de nuestros clientes van en contra de ese código de ética, pues sin importar quién sea este cliente, es mejor retirarse a tiempo. Es decir, le estaba pidiendo que hiciera cosas y usted no estaba dispuesta a hacer. Sí, exacto. Y esto estaba relacionado con todo el flujo de dinero de EPA Colombia y sus empresas o su empresa de queratina. Exacto, y yo revelar, pues en este momento cifras y demás, pues iría en contra de mi código de ética, ¿sí? Y obviamente, pues los clientes que aún siguen confiando en mí saben que firmes y leales hasta el final. Entonces, en cuanto a cifras y eso, no te podría decir nada, solo te puedo decir que hay ciertas conductas de las cuales yo como contadora, yo, Jenny Saldarriaga, no estaba dispuesta a hacer. Y ahí empieza todo el problema. ¡Gracias! ¡Gracias!